Así como siempre, bienvenidos a vuestro canal Madridismo siglo XXI, hoy es día de tertulia, hoy estamos con Rubén, vamos a tratar todos los temas de actualidad, lógicamente el tema Gil Manzano, aunque está ya muy sobado, muy manido, pero hay temas, hay novedades respecto a la sanción del propio Gil Manzano, de Jude Bellingham, del partido, lamentable partido una vez más, que le tocó vivir al Real Madrid, en este caso en Mestalla, vamos a tocar también el Real Madrid Televisión y las declaraciones de Ancelotti a la pregunta de una reportera de Gol TV, y también lógicamente estamos a vísperas de Champions, mañana juega el Real Madrid y vamos a también hablar sobre la vuelta del partido en el Bernabéu con Rubén. Todo esto en breve, comentamos con Rubén, bienvenido Rubén. Buenas tardes, sí, sí. Bueno, la que tenemos el día, Gil Manzano, Bellingham. Tenemos temas, tenemos plancha. Aunque ya, la verdad es que hemos, y hemos comentado nosotros también, hemos subido algún vídeo hablando de Gil Manzano, pero queríamos también conocer tu opinión. ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido el sábado en Mestalla? Pues una vergüenza tremenda que tengamos estos numeritos en la Liga Española y fíjate que hemos visto en la Premier como una jugada similar contra el Liverpool Nottingham Forest, es totalmente diferente el tratamiento de la jugada. ¿Cómo es con más? A ver, se había ya perdido más tiempo, se había, digamos, pasado más tiempo del final del partido en el campo del Liverpool Nottingham Forest que en Mestalla. Pero es la diferencia entre la Premier y la Liga. Es que no, es que es como el blanco y el negro, o sea, no tiene nada que ver. A ver, estamos acostumbrados a que partido tras partido haya escándalos, penaltis, línea de bar, pero esto ya ha superado cualquier cosa, ¿no? Hombre, llevamos ya muy cargada la cosa. Llevamos entre el partido del Getafe y el partido del Atlético de Madrid se comieron cinco penaltis. Y luego vemos cómo a Morata le rozan y lo pitan rápido. Bueno, de hecho el penalti de Morata, pero bueno, pasó también con el Rayo Vallecano que todavía estamos esperando la repetición del empujón a Bellingham, que salió volando. De ahí sí que le empuja a Bellingham. Nada, le empuja y a Rüdiger, agarrones a Rüdiger. ¿Cómo crees que ha gestionado el final del partido? ¿Qué le ha motivado? Porque yo creo que hay una motivación ahí a Gil Manzano para pitar un final del partido tan surrealista, porque la palabra es surrealista, realmente. Hombre, tenemos, pensando mal, dices, tienes al Athletic Club ya clasificado y al Mallorca como finalistas, y Gil Manzano quería hacer méritos para ser el árbitro de la final de Copa, porque como sabes que en la final de Copa se la dan al que hace méritos contra el Madrid, pues por ahí irían los tiros. Fíjate, esto, yo creo que viene muy bien por dos motivos. Uno, bueno, al fútbol español no le viene muy bien porque esta decisión, que aquí en España se está tapando en la SER, en COPE, y lo decimos alto y claro, se está tapando porque hemos hecho un vídeo viendo las noticias que publica Partidazo de la COPE y lleva dos días sin publicar absolutamente de esto, se está tapando, pero es que a nivel mundial Portugal, Francia, Italia, Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra... Lo decía José Luis Sánchez en el chiringuito, que es feliz para los madridistas porque el mundo entero se da cuenta del dodazal que es la liga española, que es una vergüenza. Pero es que nos está costando esto muchos, muchos millones de euros, porque al final... Y prestigio. Claro, por eso, porque dices, quiero ver, una liga adulterada... Sí, Xavi, esto es adultero. Claro que está adulterada, pero lo que pasa es que el Barzona le quiere dar la vuelta a la tortilla, está totalmente adulterada, todos los penaltis que te van sisando, jornada tras jornada, ahí un penalti a Abraín el día del Getafe, que es tremendo... Pero para mí este es el claro ejemplo de cómo funcionaba Negreira. Claro, claro. Negreira decían, no, es que no se ha visto ningún hábito con dinero. Claro que no se ve con dinero, es que no se hace falta, es igual que esto, Gil Manzano estaba asustado, como dijo Mateo Lado. Pero pitó pensando en la reunión con Medina Cantalejo y Clos Gómez del viernes, pitó pensando en eso, en tengo que satisfacer a Medina Cantalejo, que le ha puesto la cruz y va por el Real Madrid, porque hay que decirlo al otro y claro, Medina Cantalejo va por el Real Madrid y Clos Gómez igual, y lo único que pensaba este señor Gil Manzano era en... Totalmente, totalmente de acuerdo, eso no me cabe la menor duda. Lo que están haciendo es eso, Gil Manzano es un buen árbitro, pues yo le hemos visto en mil partidos y partidos de Champions y va a ir a la Eurocopa y le vamos a ver este verano y va a pitar bien, pero aquí le vuelven loco, le vuelven loco. El cabrón nos pitó tres penaltis en Valencia que dos no fueron, pero por las presiones, por las presiones... Y expulsa a Bellingham, que bueno, luego analizaremos la expulsión de Bellingham... Y el penalti que se inventa de Fran... Estaba deseando, estaba deseando que ganara Valencia. Si ves la posición de Gil Manzano, no puede verlo bien un penalti ahí, o sea, y Gil Manzano no es de los árbitros que pitan penaltitos. Vamos a desmontar lo que escuché a Lama, lo he escuchado en Twitter, porque insisto, no escucho partidazo de COPE, no escucho nada de COPE, no escucho nada de la SER, porque da vergüenza ajena escuchar los tertulianos que van ahí, los pseudo periodistas. Pero analízanos el por qué ni siquiera todavía se había cumplido el tiempo reglamentario cuando pitó. Todos dicen, no, es que pasó un minuto cuarenta segundos. Es mentira. No, es que todo parte de que el descuento está mal, porque hay el gol de Vinicius, que tardan tres minutos y medio a ver si está en fuera de juego, que lo miran desde todas las cámaras. Con la lupa, con no sé qué, y tres minutos y medio. Lesión de Diakabi, el pobre chaval, tres minutos veinte. Veinte. Nueve cambios en cinco ventanas. Y das siete minutos, ¿de qué das siete minutos? Tienes que dar por lo menos diez minutos. Pero bueno, vamos a... Vamos, vamos, venga, pues siete minutos. Siete minutos, vamos. Admitimos poco como animal de colegio. La revisión del penalti que se inventa de Fran García, que eso no era... Ya solo verle algo duro hacer el triple salto mortal, te dice claramente el que haya jugado un poco al fútbol, que eso era un piscinazo. Bueno, pues nada, pita un penalti ahí y tardan dos minutos y medio en la revisión. Es decir, nos iríamos al noventa y nueve y medio. Y el partido finalizó en el noventa y ocho cuarenta. Además, a una velocidad de rayo, porque tú le ves pitar las tres veces tan seguidas que se quita la dirección. Porque se le descompuso, una cara descompuesto. Lo que pasa es que a mí lo que ya me molesta sobremanera, o sea, eso es escándalo mundial, que esto sí se lo recordemos a Juanma Castaño, que cuando habló de aquel penalti de Lucas Vázquez, hablaba de escándalo mundial, que nunca habló de Obredo ni habló del PSG, que fue escandaloso. Pero la verdad es que a mí lo que sí me molesta ya sobremanera, y creo que iba a decir una palabra malsonante, de Gil Manzano, que encima va y expulsa a Bellingham, cuando no insulta, cuando no va con actitud agresiva, porque ha mentido en el acta. Gil Manzano ha mentido en el acta. Sí, le viene por detrás, no puedes ver cómo viene Bellingham, porque no le ves. Macho, has cometido un atraco. Sabes que has cometido un atraco a mano armada. Sabes que has ido a perjudicar gravemente al Real Madrid, y encima tienes la cara dura de expulsar a Jürgen Bellingham. Por roja directa, cuando no te ha insultado, cuando lo único que ha dicho es, es un jodido gol. Pues es que es lo que pensamos. Claro. Lo mínimo. Luego te vas a Gil Manzano, que lo escuché ayer, y le van a caer. El próximo fin de semana no habitaba porque le tocaba descansar. Luego juegan selecciones, le va a caer un partido y va a parecer que está un mes en la nevera. Sí. Y solo le va a caer un partido. Y a Bellingham le van a caer dos partidos por nada. O sea, por algo que no tenía que haber sucedido. Pero si es que a nosotros no nos interesan las neveras, porque el neverazo no te recuperas puntos. Es que creo que a Deburgo Bengoetxea le meten en la nevera por el partido del Sevilla. Pero eso a nosotros no nos importa. Porque ellos... Pero es postureo. Claro, es postureo. Porque luego el año que viene van a estar siguiendo, estando en primera, y van a estar cobrando el dinero que cobran. Porque son árbitros internacionales. O sea, que es que a nosotros las neveras no consigues nada con que los árbitros que pitan al Madrid luego vayan a la nevera. Luego tengo aquí 27 goles anulados desde que hay Ibar al Madrid por 11 del Barça. Cuando son dos equipos que en teoría tienen que atacar más o menos lo mismo. Y ningún penalti este año al Barça. Y 27 goles y el otro día dijeron 60 jugadas perjudicando al Real Madrid en total. 27 goles, 60 jugadas. Ningún penalti al Barça. Como hace tiempo que estuvieron dos años sin pitarle un penalti al Barça. Pues es un poco el tema de Villarato 2.0. Estamos en los mismos parámetros. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol. Porque si no... Ah, por cierto. Hemos subido un vídeo muy bueno de una respuesta de Ancelotti a la reportera de GolTV. Que le pregunta que si le está perjudicando Remedio y Televisión. Porque aquí lo hemos defendido en muchísimas ocasiones. Que ya está bien, porque son los propios periodistas los que cuartan la libertad de expresión a un medio de comunicación como es Real Madrid Televisión. Es vergonzoso. Ancelotti, realmente. Dice, tenemos el mismo derecho que vosotros. GolTV, que es Barça TV. Que además, GolTV hizo un reportaje contra Gil Manzano. Diciendo que era el árbitro más madridista de la Liga de la Primera División. Y que además solo sabía expulsar a jugar el Barça. Sí, sí. Nada, eso es así. Le pusieron la etiqueta de árbitro madridista cuando Correa le da el codazo a Rüdiger. Que es una agresión a todas luces. Y ya de ahí, pues, le han empezado a marear con eso. Y él se quería reivindicar. Quería, pues eso. Congraciarse con el sector antimadridista. Decir, mira, yo también fastidio al Madrid y tal. Y lo de siempre, lo de siempre. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Porque ya, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas del partido de mañana del Real Madrid-Late Peace? ¿Cómo lo ves después del 0-1 de... Y luego entramos en los partidos de hoy. Vamos a hacer un análisis. Aunque algunos oyentes cuando lo vean ya los partidos de hoy ya sabrán quién se ha clasificado. Pero bueno. No, hombre, yo lo veo. Yo lo veo. El partido del Real Madrid-Late Peace es un muy buen resultado. Yo creo que vamos a pasar. Pero que la Champions es muy tradicionera. Y si te confías, pues, puedes tener un problema. Yo siempre... Dani Olmo el otro día creo que metió tres goles. Es un... Son... Un jugador es peligroso. A ver, para mí es que lo tiene hecho ese Real Madrid-Late Peace. O sea, el Real Madrid-Late Peace, perdón. El Manchester City. Lo tiene hecho... El Real Madrid... Para mí, yo siempre soy bastante prudente en esto. Con un 0-1 es un resultado que es bueno. Hombre, es buenísimo. Pero hay que rematarlo. Vale. El Lacho-Munic. Quedaron Lacho-1, Bayern-Munic-0. Y no está bien el Bayern, ¿eh? Está teniendo muchos problemas y tal. Pero yo creo que va a pasar el Bayern, ¿eh? Lo que pasa es que viendo los equipos de la Liga Italiana los veo muy flojos, ¿eh? PSG-2, Real Sociedad-0. No, no, el PSG pasa. Yo creo que a la Real yo le doy muy pocas posibilidades. Le puedes dar alguna posibilidad. Porque el fútbol puede haber una expulsión o algo, pero vamos, yo creo que PSG pasa fácil. Inter-1, Aldi-Munic-0. Yo creo que pasa al Inter. El Inter le vi... Bueno, a la Beti en casa le está jugando muy bien. Ya, pero yo le vi muy fuerte. Le vi a un Lautaro que nunca le había visto tan bueno. Y veo al Inter, que es el equipo que más goles en contraataque marca en Europa. Un sale súper rápido al contraataque. Y es peligrosísimo el Inter. PSV-Bolusia-Dormund. 1-1 allí. Ese yo creo que es el rival que nos interesaría si pasamos en la siguiente ronda. Porque yo creo que va a pasar el PSV. Aporto 1-0 al Arsenal. Como está esa eliminatoria, muy igualada, ¿no? Sí, pero vamos, yo el Arsenal se lo va a comer en Londres. Y luego que veía el peor equipo que había visto hace muchísimos años en octavos de final, el Nápoles. Que tiró una vez a puerta de minuto, sete y pico, y empató el partido al Barça. Pero parece que ahora que está ahí el otro día ganó la Juve y tal. Pero yo le vi mucho ojo. A mí me estaban en media gana desesperar. Jugando atrás, un equipo que no sabe jugar atrás. Sí, pero es que lo haces. Puede haber encerrana, porque el Barça en Champions siempre le hacen encerrana a su favor. El Barça se ha quedado sin centro del campo. Es que a la lesión de Gaby le tienes que sumar ahora la de Pedri y la de De Jong. Entonces, un equipo sin centro del campo es muy complicado ganar los partidos sin el centro del campo. Entonces, ahora ya, yo también da favorito al Barça, pero con estas dos lesiones tienen que estar súper nerviosos. Bueno, vamos a ver que para el futuro, cómo pasamos a cuartos de final. Esperemos que el Madrid esté en cuarta de final. Hombre, claro que sí. Y iremos a por todas y, bueno, vamos a ver los cruces y tal. Vamos primero a jugar el partido de mañana contra el Eipzig. Hay que echarlo todo. Yo creo que la adivinación que va a sacar va a sacar el once de gala que podemos tener ahora mismo con todos los lesionados que hay. ¿Tú quién crees que va a salir en el centro del campo? ¿Va a salir un centro del campo...? Chaminí le baja a central. Dicen que Nacho juega. Sí, yo apuesto por Chaminí de central y seguramente saquen el centro del campo a Camavinga, a Bellingham, a Toni Kroos y a Valverde. Y a Valverde. Y a claro. Y arriba Rodrigo Vinicius y atrás pues lateral Carvajal-Mendí y centrales Rudiger y Chaminí. Sí, 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 claro. A mí me falta a Bellingham, sí. Esa va a ser la alineación. Yo creo que sigue Chaminí de central y Nacho en el banquillo esperando su turno. Pues nada, muchas gracias Rubén, como siempre. Un placer estar aquí. Gracias a ti y a tus oyentes. Cuídate. Un abrazo a todos. Un abrazo.